Un ritmo muy catalán, la rumba, ya sabéis. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenídex. Si nos estás viendo esta tarde, es porque no estás estudiando para ningún examen de mañana. O si, por el contrario, tienes alguno, agradecemos que arriesgues tu suspenso para compartir algo que nos preocupa a todos, que es la independencia. Y de independencia, ¿sabes? Somos jóvenes, tenemos problemas como, por ejemplo, una tasa muy alta. Bueno, una tasa muy alta no, qué coño. O sea, que nos vamos de casa muy tarde, vaya. O sea, kind of 29 años, ¿vale? Y hay otros países, como Noruega, que les dan unos euros para que los chavales con 18 años ya estén chuscando en nidos. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, el punto. Hemos traído un elenco maravilloso de jóvenes y jóvenes para hablar de todo esto y que nos cuenten sus impresiones y si yo qué sé, si alguien voló sobre el nido del cuco o no. Película muy recomendable de Jack Nicholson, por cierto, porque como ya soy talludita, pues ya sabéis que os hago recomendaciones de mierda. Saludos. Empiezo y ya me callo. Ión, unión, que ya sabrás que es una medida de algo, ¿no? Uy, no. Unión no es algo. Unión es química, sí. Claro. Pero no es medida como tal. ¿No es una medida de algo? No lo sé, yo no soy químico, la verdad. Yo tampoco. No soy científico, la verdad. Yo tampoco, no soy científica. Yo tampoco. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Preséntate un poco, ¿qué has venido a hacer aquí? A hablar un poquito, por lo que me han comentado. Opinólogo. Exacto. Sí, sí. Soy John, tengo 23 años, soy de Navarra. Vale. Y nada, yo volé del nido para hacer un cortometraje aquí a Madrid, pero el dinero del cortometraje ha tenido que ir a sobrevivir durante la pandemia aquí en Madrid, básicamente. Lol. Bueno, bien que hayas podido reconocerlo. Sabes que no te lo hayas gastado en algo en plan de... Dentro de la propia depresión de la pandemia, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, que bueno. Antonio. Anchón. Ah, vale. Anchón. Anchón. ¿Es vasco? También, Navarro, como él. Ah, ¿eres Navarro también? Como Navarrolotas. Hostia, los cogollos de cintruénigo tenemos hoy aquí, qué barbaridad. Anchón, ¿qué haces aquí en Madrid, Rey? Pues mira, estudio Ciencias Políticas en la Complutense. Otro. Es que no paramos eso, no traemos a politólogos. Por un rato. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Bien, está bien. Estoy acabando y tengo ganas de acabar, también te digo. Pero está bien, está bien. ¿Y estás viviendo? Entiendo yo que en un piso... Vivo en un piso compartido, en Aluche. En Aluche. Bueno, bueno, buen barrio aquel, ¿eh? Yo te lo dije. Eh, Lara. ¿O eres Libertad? Libertad. Vale, vale. Pues venga, Libertad para Lara. Eh... ¿Qué tal, Lara? Cuenta... Libertad, joder, me acabas de decir, mi santa. Yo qué sé. Eh, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco. Pues yo soy de Granada, soy estudiante de Bellas Artes y sigo viviendo con mis padres. Y, bueno, yo tengo experiencia de que me fui, intenté irme y volví. Ah, ah. Guac, 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 guac. Sí, además, me fui de muy malas con mis padres y después, cuando volví, tuve que hacer pases y configurar cosas. Ahora estoy bastante bien, la verdad. Bueno, bueno, no pasa nada. O sea, quiero decirte, era una cosa bastante inteligente también por tu parte, tengo que decir. Bárbara. Hola, ¿qué tal? Hey. Debut, ¿y tú? Muy bien, está bien. ¿Qué haces ahí con la cama y todo? ¿Te dedicas a LolliFans? Ay. Yo soy de Mallorca, tengo 20 años y, bueno, estoy viviendo ahora mismo en Menorca. Ah, vale. Por tema de estudios, pero yo me fui de casa a los 18, siempre por la universidad y, bueno, la verdad es que es una emancipación un poco rara, porque mi madre me sigue pasando dinero, obviamente, porque yo sola no puedo con todo, o sea que eso. Bueno, ¿quiénes más tenemos por ahí? A ver si se recoge el zoom. Ahí estamos. Irene. Hola. Hola, cariño, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Bueno, ¿y qué haces tú? ¿Qué estudias? ¿Dónde vives? Fíjate de preguntas. Sí, yo vivo en Barcelona, bueno, vivo con mis padres. Tengo 23 años y acabo de estudiar Relaciones Públicas y Publicidad. Ya estoy graduada. ¿Y estás esperando a marcharte o te apetece de momento aguantar ahí un poquito? Tengo intentando irme de mi casa muchísimos años, pero no se puede. No lo estoy consiguiendo. Pero ¿cómo que no lo consigues? ¿Qué es eso de no conseguirlo? Porque te apetece irte en unas condiciones o qué? Sí, a ver, sí. Lo que pasa es que hasta ahora no he tenido un trabajo estable. Una persona no puede vivir de prácticas cobrando lo que cobras y mantenerte en piso y pagarte de todo. Es un poquito inviable. Y en una ciudad como Barcelona, mi santa, ¿qué te voy a contar? Xavi. Hola, Rey. Hola, buenas. ¿Qué tal? Uy, va, aparenta el advisor. Y eso es que vives por ahí en un zulo de Madrid o de Valencia. No, no, un zulo tampoco. Vivo en Aluche, como han comentado antes, también por ahí. Y llevo ya unos añitos por este barrio y la verdad es que emancipación. Soy de Mallorca, como ha dicho Bárbara, y emancipación por mi parte ninguna. O sea, yo sigo dependiendo totalmente de mis padres porque estoy estudiando. Sí que es verdad que en verano intento aportar alguna ayudita económica trabajando, pero sigo dependiendo totalmente de ellos. Carmen, aquí ya en el online, ¿qué tal? Hola, yo tengo 23 años. Estudio arquitectura, ya estoy terminando, me quedo a TFG y estoy de prácticas en un estudio. Pero vivo en casa de mis padres. Y aunque me encantaría irme de casa, obviamente es inviable. Es inviable. Y te gustaría irte, pero con unos estándares, a compartir con alguien o con pareja. Hombre, es que lo de compartir con alguien nos lo han metido en la cabeza que va a ser así. O sea, y es que es un hecho. Si tú te vas en Madrid, tienes que ir compartiendo piso porque no tienes un salario para mantenerlo y poder pagarte el alquiler. Es una realidad. Es que es una realidad. La sociedad nos está abocando a estar con zafios, cariño, para podernos pagar a medias un culo repugnante. Y ver ahí los calzoncillos de alguien que no te apetece ver. La verdad es verdadera. Víctor, ¿cómo estás? Oh sí, oh sí. Muy bien, muy bien. Bueno, o sea, producción, creatividad y de todo de Oh My Global News. Efectivamente. Desde aquí les mandamos un beso. Aquí venimos. Yo soy Víctor, tengo 21 años, soy de Tarragona y me vine aquí a Madrid por trabajo y he acabado estudiando aquí. Pero vivo en casa de mis abuelos porque no me daba la vida para comprarme, bueno, o alquilar un piso, ¿no? En Madrid, menos. Bueno, pero tienes la suerte que tengas la de los abuelos. Al menos. Bueno, es muy joven, ¿eh? O sea, 21 años, por Dios. Bueno, yo voy a empezar a lanzaros aquí una primera pregunta que me la recoja quien quiera. ¿Qué os hace sentir el dato de que la edad mediante de emancipación en España es de 29 años y medio? Emancipación, que te lo pagas todo tú. Hombre, se entiende, claro, eso sería lo suyo. Porque lo otro yo no sé si es emancipación. No, pero es que sí que es emancipación, ¿eh? Se considera emancipación cuando no vives en casa de tus padres o de algún familiar, incluso si dependes económicamente de tus padres. Lo cual hace que probablemente la edad de emancipación sea aún más alta. Sí. Piensas. Pero no te estás valiendo por ti mismo. Entonces, yo personalmente no lo considero independizarse. Independencia como tal. Irse a Erasmus no es independizarse. Claro. Es tener una beca que te está ayudando en parte y que tus familiares te están aportando y poder sobrevivir, básicamente. Pero, chicos, nos parece una edad un poco alta. Me parece altísima. Es de locos. Y me parece que en Europa eso no se contempla. O sea, tú ves los países del norte y se van mucho antes. En Suecia se van a los 18 años. Y eso lo tenemos que cuidar en España. Tenemos que potenciar eso porque surge un descontento. Si tú estás hasta los 30 viviendo en casa de tus padres, no estás mejorando, o sea, no estás avanzando en tu persona. Claro. No estás creciendo. Claro. Y también es una carga económica hacia tus familiares. Antes se contemplaba que estarían hasta los 20, 20 y pocos en casa. Ahora es un aumento económico. Pero más que una carga económica, por ejemplo, Irene, tú no lo sientes como, pues eso, que a lo mejor te ayuda a, no sé, madurar antes o trabajar ciertos aspectos que a lo mejor en la casa de tus padres no puedes tener. Y véase echar una kikiriquera, cariño. Hombre. Tienes que estar ahí en los portales, Irene, que yo qué sé, sabes. Está claro que en cuanto te marchas te tienes que apañar tú solo y tienes que hacer frente a cosas que, pues antes contabas mucho más con tus padres. Es la típica vez que vas al médico solo sin que te acompañe nadie y dices, guau, me estoy haciendo mayor, ya soy adulto y tal. Y supongo que, pues sí, al final acabas creciendo como persona y no solo eso, sino que empiezas tu proyecto de vida, pues tu familia, lo que tú quieras hacer con tu vida sin ya depender de otras personas. Entonces, ¿cómo no va a hacer avanzar? Y por ejemplo, John, esto, tú no piensas que sea, o sea, decirte, ¿por qué crees que esto pasa en España? La inestabilidad, yo creo que sobre todo es la inestabilidad juvenil, porque si no tenemos un trabajo estable, no podemos tener una vida estable en la que, pues, aportar nuestro dinero. O sea, no me parece lógico que aquí, por ejemplo, en Madrid, una persona tenga que dar el 90% de su sueldo. Sí, el 103 concretamente, el 103% de tu sueldo. Para pagar un piso como tal, o sea, hay lo que has dicho tú antes, nos obligan a compartir piso como tal y, pues, puedes tener la suerte de tener buenos compañeros de piso. Claro. Como, por ejemplo, yo tengo. Ah, yo sé que como, por ejemplo, yo soy un buen compañero de piso. No, yo tengo, yo tengo, pero es que en otros casos, lo que tú has dicho, puedes encontrarte calzoncillos por el suelo y ser una marranada, eso. Y eso no ayuda en la estabilidad emocional. O peores cosas. 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 Yo os iba a preguntar precisamente, que si os ha dado durante la cuarentena, los que estáis ahora viviendo en Madrid, que seáis de fuera, algún caso el inalcañizares. A mí no, yo me fui a vivir con un compañero y la verdad es que ningún problema. Yo también, genial. Sí, ¿eh? La verdad ha sido a lo mejor. Joder, qué asco dais. No hay alguien que tenga malas experiencias con compañeros de piso. Yo tengo amigas, amigas mías que estudian también Bellas Artes, aquí en Nada y son de otro sitio y que han, incluso que eran amigas y que se supone que eran amigas, y que después de una movida gorda, se ha ido una vez ya que el piso y vive en otro sitio. O sea, que es como que... La convivencia mata, ¿eh? La convivencia mata, dicen por ahí. Sí, sí, no está claro. Sí, sí. O sea, es que fue además chungo esa cosa. Tuvo que irse muy rápido y tal. No fue en cuarentena ni siquiera. Fue en un curso normal el año pasado. También es curioso, ¿no? En plan, el decir que estamos emancipados cuando estamos compartiendo piso. Que en realidad no tenemos un piso para nosotros mismos, ¿no? O sea, el salario mínimo interprofesional es... 930 euros. Que eso no te cuesta un piso en Madrid, por ejemplo, no te puedes pagar un piso para ti solo con 900 euros. La media es 1.200 aquí en Madrid, creo. ¿Eh? 1.200 de piso. Pues... Sí, depende del piso. No sé, es como que no tienes opción... O sea, de primeras no tienes opción a tener un piso para ti solo. Y luego, ¿en qué momento puedes tener un piso? Cuando empiezas a cobrar un poco más. Cuando empiezas a cobrar un poco más, cuando te dan un trabajo, que en un trabajo que empiezas a cobrar un poco más, necesitas una experiencia que no tienes, ¿no? Es como... Yo no sé, es como un bucle en el que dices, bueno, ¿en qué momento voy a empezar a trabajar, ¿no? Y que empezar a intentar subir escalones, no sé. Yo, o sea, por ejemplo, ahora, ¿no? Sí que estoy trabajando y tal, estoy haciendo mis cosas, pero ni de broma me puedo. Ni asegurar, o sea, una estabilidad de cobrar 1.000 euros al mes o 1.200 para pagarme un piso. Ni de broma, ¿no? Y luego, que a ver cuándo empezaré a cobrar estas cantidades, ¿no? Que también es como, bueno, ojalá la carrera haga. Y, por ejemplo, lo que estabais describiendo un poco, ¿en qué situación se encuentra vuestro entorno, vuestros amigos? Pues, en general, parecido. Es que creo que, encima, decían lo de cuando llega a cobrar 1.000, 1.200 euros. Bueno, y si los llego a cobrar, ¿cuánto tiempo los cobraré? Claro. Exacto. Porque igual te llega un contrato en el que cobras bien, pero te dura dos meses. 1.200 euros, lo veis como un dineral. Hombre, ahora mismo, para mí, yo sería rico. Ahora mismo te das con un canto en los dientes, pero es que es lo que dice Anchón, es que también es la estabilidad de desempleo. O sea, aunque tengas ese dinero, ¿quién te va a avalar un piso cuando son tres meses de contrato? Y va variando, iban pasando los becarios como si fueran modelos en una pasarela, en una empresa. O sea, si no hay estabilidad, si hay precariedad laboral, si los alquileres están tan altos, es imposible independizarse. Y a mí me llama la atención ver en los periódicos, o en los medios, titulares diciendo que, bueno, que es que en España tenemos, no nos vamos de casa por la relación tan estrecha con las familias. Me parece una excusa muy barata y echar balones fuera. O sea, ¿todos pensáis igual que lo que se plantea de un problema estructural, por ejemplo, Xavi, se plantea como un problema estructural, real, sistémico, como lo están diciendo aquí, de pues eso, tenemos precariedad laboral, tenemos cero salidas profesionales después de los estudios, o porque realmente tenemos una relación con nuestros padres cómoda que nos lo facilitan mucho? Yo creo que tenemos que separar lo que es la pobreza y lo que es la precariedad laboral, como han mencionado en el plató muy bien, de pues eso, no hay que hacer una romantización de la pobreza, que se lleva haciendo en muchos casos desde el periodismo, ¿sabes? No solo en este, sino con muchos otros artículos. Y sobre todo cuando hablamos de esto, a mí lo que me causa más curiosidad, que es algo que investigué hace un año, justo con la carrera con sociología, que fue ver quién marcaba el precio, el valor que tenía el suelo, por ejemplo, en Madrid y Barcelona. En Madrid y Barcelona, el precio del suelo lo marca una página web, un portal web, que es el Idealista. O sea, tú vas a la página oficial del Ayuntamiento de Madrid, que debería ser quien regulase esa competencia, y esa página se basa en los precios del Idealista para marcar el suelo que vale Madrid, digamos. O sea, que podría ser eso, o ya, ju, ¿sabes? O sea, quiere decirte que al final está controlado, o sea, que no hay... Entonces, ahora que tú estás proponiendo esto, a Bárbara, que no me ha hablado nada todavía, a Bárbara, cariño, hombre, deja ya el canú, deja ya, bájate el canú, o sea, fatal, fatal. Bárbara, escúchame una cosa que yo te iba a decir. Ahora que está comentando esto precisamente Xavi, ¿tú qué propondrías como solución? Porque tú vives de forma independiente, ahora mismo, ¿compartes piso? Sí, sí. ¿Compartes piso y, por ejemplo, a ti te gustaría vivir sola o estás bien compartiendo piso? A ver, yo también es porque he tenido los tres años que llevo compartiendo piso, he tenido buena experiencia con mis compañeras y la verdad es que estoy bien. Pero obviamente en un futuro sí que me gustaría vivir sola, ¿no? Imagino que a todo el mundo, a la hora de cuando ya tienes un trabajo y ya te tienes que centrar un poco, pues sí que me gustaría tener mi propio piso. Lo que pasa es que creo que sí que debería haber una regulación de los precios de alquiler, porque si no empezamos por ahí la gente cada vez se está viniendo más arriba y un piso por el que a lo mejor hace diez años pagabas, yo qué sé, 500 euros de alquiler, se está subiendo el precio cada vez más, cada vez más, cada vez más y es el mismo piso con los mismos muebles, con el mismo todo igual y sin embargo ahora lo mismo te cobran mil y eso es a causa de la demanda que hay y de la poca oferta que nos da. Entonces yo creo que deberíamos empezar por una regulación de los alquileres, tal vez. Yo estoy de acuerdo y querría añadir que no solo regulación de alquileres, sino aumento de porcentaje en vivienda social, en los planes de ordenación urbanística, eso por un lado, pero ya sin meternos en cuanto a la construcción y seguir construyendo, regular... ¿Qué lista eres? Me cago en mi pena. Regular lo que ya existe, o sea, lo que ya existe, lo que ya hay construido, hay que regularlo. Y como bien ha dicho Xavi, no puede ser que idealista Badi sea quien regule los precios del alquiler, eso por un lado, y luego otro, apoyo a los jóvenes, o sea, no puede ser que nos estemos yendo del país porque no nos dejan crecer personalmente, porque no tenemos un empleo estable y porque no tenemos unas condiciones de empleo dignas. ¿Tú qué opinas respecto de Xavi? ¿Es una consecuencia de la otra? Ha dicho una cosa muy importante, regular lo que ya he construido, hay una cantidad de casas vacías en España que creo que supera los dos millones y medio, que están sobre todo en manos de grandes tenedores y que las tienen ahí porque... Totalmente. Es que les sobran realmente, entonces, tenemos un problema enorme con el hecho de que... O sea, se critica mucho el hecho de decir, no, es que el problema es que faltan viviendas, no faltan viviendas, viviendas sobran. O sea, la misma gente, los mismos fondos buitres, los mismos bancos, que son al final los que establecen los precios tan altos del alquiler, tienen viviendas de sobra vacías que se podrían, no te voy a decir expropiar porque igual suena muy feo, pero que sí que se... Un poco comunista ha sonado eso. Bueno, ¿por qué no? Pero que sí se pueden poner al servicio del interés social y que si hay unas viviendas vacías durante unos años, se tienen que poner al servicio de aquellos que las necesitan. Sí, que lo que no tiene sentido es estar hacinados, estar pagando 50 millones de euros y, por ejemplo, vosotros, los que especialmente sois de fuera de Madrid o Barcelona y residís en estas grandes ciudades, volveríais a vuestras ciudades de origen por este asunto, porque os apretase tanto el alquiler que dirigieseis hasta aquí. Bueno, nosotros Navarra, en nuestro caso, es también un poquito especial porque también los precios de los alquileres en Navarra... ¿Son altos? Son altos también. País Vasco y Navarra también son altos. Hay sus muertos. Se come muy bien allí. Se habla de zonas tensionadas, para decir, no hay que regular solo las zonas tensionadas. Ya, pero es que el alquiler está tensionado en general en toda España. O sea, en los sitios donde menos tensionado está, sigues teniendo que compartir piso. No vas a encontrar una ciudad pequeñita en la que estés cómodo y te puedas ir a vivir solo. Me resulta bastante complicado imaginarlo, la verdad. O sea, el problema aquí es que hay muchas viviendas vacías, ¿no? Digamos, y que igual... O sea, porque yo siempre había pensado, ¿por qué? Que no lo sé, que igual existe, pero ¿por qué no en vez de que los bancos puedan tener todas las viviendas vacías que quieran? Que si tienen una vivienda vacía, que paguen un impuesto. Igual que pagamos nosotros cuando estamos en una casa, ¿no? Que pagas las basuras, pagas todo. Que al banco no les salga rentable tener un montón de viviendas vacías. Porque entonces disminuyes, o sea, disminuyes más la oferta. Si no te interesa vender, pues no vendes. Porque subes los precios de todo, ¿no? Entonces, igual, de alguna manera, es que no sé cómo se puede hacer, ¿no? Lo entiendo legislandolo. Irene, ¿tú te ves con, por ejemplo, 30 y pico de años compartiendo con alguien piso? ¿O esperas que no? Yo creo que vamos a estar compartiendo piso hasta los 60 o 70. Yo también, yo también, yo a mi amiga Andrea ya queremos ir a la misma residencia y todo. No, no, justo, justo. Y es que va a ser así, al final parece un chiste, pero como decían antes, nos están empujando hacia eso. Y no sé, a mí me parece como bastante fuerte que una persona trabajando 40 horas semanales, con el sueldo que tiene, no se pueda pagar una vida ella sola. O sea, que a pesar de todo el esfuerzo y todo el tiempo, no le sirva para vivir ella sola. Entonces, al final es como que sí, yo me veo compartiendo piso a los 30 y a los 35 y a los 40. Oye, la libertad guiando al pueblo. Pero ¿y qué está bien? Sí, iba a comentar, de hecho, una cosilla, porque es un poco la opinión, pero a mí la verdad es que sí que me gustaría compartir piso, porque a mí me gusta vivir con gente. Es que es eso que está bien. O sea, a mí no me gusta estar sola. Está bien compartir piso, pero si tienes la opción de no compartirlo. Sí, quiero. O sea, no te voy a compartir piso, no estar obligado, claro. Pero que sí que es verdad que a mí me gustaría compartir piso. Pero que claro, no depender del dinero que tengan y depender de que eso de esa precariedad ahora. Y por ejemplo, este es un tema que tú o que vosotros sintáis recurrente de conversación. En plan de a ver qué movidas hacemos, a ver si nos movemos de piso, a ver qué pasa con él. O sea, si habláis con vuestro entorno de futuro, de qué onda a la hora de vivir o ya está. O lo dejáis estar y carpe diem a tope. Es que lo dejo estar porque la mayor parte de mis amigos están compartiendo piso y muchas veces dependen de sus padres o siguen con sus padres y no ven posibilidad casi mínima de irse o de no depender. Entonces, al final, o sea, lo comentamos de vez en cuando, pero yo creo que ahora mismo como que tendemos a estar muy bajos de ánimo en ese sentido. Que sí, que queremos hacerlo, pero que ahora y justo con esta situación de la pandemia, que está todavía peor el trabajo. Ya, es que es un cuadro, la pandemia. Lo veo muy complicado y que nos estamos conformando a tu sitio. A mí me gustaría añadir que no solo nos están empujando a que compartamos piso, sino que les falta comprarnos el billete para que nos vayamos del país. O sea, se está contemplando ya una nueva ola de fuga de cerebros que va a dejar de ser una peli de Mario Casas. O sea, nos vamos a ir... Sí, por favor, que deje de ser una peli de Mario Casas. O sea, nos están echando del país. Porque si no nos están permitiendo ni siquiera ya el imaginario de compartir piso, que demos gracias que tenemos un piso, si ni siquiera tenemos eso, nos están empujando a trabajar fuera. Y todos los recursos que se han gastado de nosotros se están perdiendo. O sea, ya no solo lo que se ha gastado de nosotros en nuestra educación pública o lo que sea, sino el futuro que podemos proporcionar a este país trabajando nosotros. O sea, yo en esta línea, ahora se está haciendo... bueno, ahora puedes empezar a pedir el Erasmus. En el Erasmus si te lo dan, que si pides un país random te lo van a dar, te dan entre 200 y 300 euros. Al mes. O sea, que necesitas un suporte. O sea, que si tú vives como yo, que soy de Tarragona y vives en Madrid y te tienes que pagar un piso por 500 euros, te sale más barato irte de Erasmus. O sea, literal. No, no, a mí me ayudó mucho el irme de Erasmus porque yo buscaba emanciparme, que obviamente no iba a suceder, pero sí que me ayudó para conocerme más a mí misma, ese crecimiento personal que hemos hablado. Y el irme de Erasmus está muy bien, pero 200 pavos que me gasté, me lo pasaba en el alquiler y fuera, ¿sabes? Y tenía que sobrevivir de alguna manera. O sea, quiero decirte que es poco dinero y que no puedes vivir con eso, pero que al menos ya, o sea, tienes más dinero que estar en Madrid. Sí, sí, por supuesto. Ah, ya, ya, que no nos dan ninguna ayuda aquí por simplemente... Por simplemente irte a estudiar a otro país ya te dan dinero, ¿no? Que ya lo ven como un crecimiento. Al carnet joven lo único que hace barato es el mismo el Prado. Ah, bueno, y allí estando Erasmus conocí a gente de otros países, ya sea Alemania, ya sea Suecia. Y nos meaban en el ojo. Hombre, escúchame, que es que les pagaban, ya no era solo... La universidad ya no era... Sino que incentivaban que esa gente creciera personalmente, o sea, que cualquier cosa lo financiaban. Entonces estaban, pues, mil veces mejor que nosotros y así pasa que ellos no se van de los países y nosotros sí. Así nos luce el pelo. Viva España, ponedme ahí unos comentarios, a ver qué dice la peña. En Fuenlabrada, 500 euros al mes. Bueno, Fuenlabrada, bien. Ciudad de vacaciones. Ah, tenemos aquí uno subrayado. Tengo 51 años. Me independicé con mi marido a los 27. Nosotros tampoco lo tuvimos fácil. Para independizarse hay que quitarse de muchas cosas. Nosotros dejamos los porros que no, Marisa. Bueno, de verdad. De noche, nada de viajar, etc. Marisa, es verdad, pero es que eso tampoco, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes. Es que al final solamente estás... Mira, de hecho, lo ha dicho antes, lo ha dicho antes Chaver, lo de los artículos estos de romantización de la pobreza que te dicen, no, quédate en casa, porque los nuevos planes que funcionan entre los jóvenes es pasarte todo el fin de semana en el sofá viendo Netflix, porque eso es lo divertido, ¿sabes? Así no gastas nada y así puedes vivir, porque si no, no puedes llenar la nevera. No, no salgo en tal... No, me voy a vivir solo, pero a cambio de ser una persona triste, que esté llorando todos los días, porque... Claro. Me he emancipado. Sí, sí, increíble una cosa. Bueno, sin tele ahora mismo... A mí me ponen nerviosos la gente que no tiene tele, que no te quiero ver tu puta cara, que te compres una... Básicamente, lo que estamos creando con esto, lo que se está creando con esto es una inestabilidad total. Inestabilidad, es que cada vez que lo dices, solo quiero hacer esto. Inestabilidad. Pero sí, básicamente, porque si no tenemos trabajo, no podemos tener estabilidad tampoco en la vivienda y no podemos crearnos una vida. Ni formarnos mentalmente, no tenemos estabilidad mental tampoco en este caso. Y básicamente, yo creo que hay que empezar por regular los pisos. Todas las viviendas de protección oficial también y las viviendas públicas, yo creo que es lo necesario. Y aparte, si está dentro de la Constitución el hecho de tener una vivienda como tal, que se haga efectivo. Que para eso, que no esté, si no va a ser efectivo, pues por lo menos que no me mande... Exacto, exacto. Al menos no me hagas pasas ilusiones. Exacto, exacto, no me venda la moto. Es Herbalife, la Constitución es el Herbalife total. A ver, yo quería decir, Xavi. Sí. Oye, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué tal? De Avenida América para Luce. No, que conectamos con nuestro corresponsal de Carabanchel. No, que me hace gracia, que quería preguntarte. ¿Tú crees que tu generación lo tiene más complicado que la de tus padres? Eso está clarísimo. O sea, de hecho, hoy lo estaba comentando en una clase y no me he acordado el nombre, pero hay un informe, no me acuerdo si era en el mandato de algún presidente del PSOE, no sé si era Felipe González o Zapatero, pero hubo un informe de un sociólogo estadounidense que hablaba que por primera vez nuestra generación iba a ser la que iba en retroceso. O sea, todas las generaciones, hasta la de nuestros padres y un poco antes, digamos que iban en ascenso en cuanto a nivel de bienestar, a renta, en cuanto pues a eso, a calidad de vida. Y nosotros pues somos esa generación que vamos a romper los esquemas y nos vamos hacia atrás. ¿Tú qué piensas? Entonces yo creo que es importante tomar acciones para que eso no pase. Encima, sí, ya sabemos qué va a pasar. Que yo decía que no... ¿No crees que estemos mejor, peor que nuestros padres? No, 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 más o menos. O sea, yo creo que antes también se estaba mal, pero no se visibilizaba tanto como ahora. Pero yo creo que mis padres, o sea, yo creo que lo primero que te pedían era casarte para luego irte a vivir juntos. O sea, por ejemplo, mis padres primero estuvieron, se casaron, estuvieron un año viviendo en casa de mis abuelos y después ya pudieron irse a vivir solos. Entonces no creo que estemos en mal, estamos en muy mala situación. Igual sí que estamos peor, pero todos estábamos mal. ¿Con qué edad fue eso? ¿Con qué edad se fueron tus padres a vivir solos? Es que digamos... Uf, no lo sé, creo que mi madre tenía 21 y mi padre 24. Claro, es que ahora ha subido, ahora es 30 años. Claro, pero que tuvieron que estar un año igualmente ellos en casa de sus padres y primero se tuvieron que casar para dar... Hombre, mi padre se quería un montón. Hombre, mi padre se quería un beso para los padres. ¡Ah, Maita, un beso! Claro, sí que es verdad. Es muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, yo también pongo este gesto. Perdón. O sea, son lo peor. Que sí que se quieren, chocho. ¡Viva! Claro. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que se fueron mucho antes de lo que se prevé. Aunque estuvieron un año... Pero también empezaron a trabajar mucho antes y se ponían a trabajar mucho antes. Sin intervención del Estado, en un sistema capitalista, cada vez van a ser más altos los precios. Quiero decir que es lógico que vayamos a peor si no se interviene de alguna manera, ¿no? Porque quiero decir... Bueno, de todas formas, yo digo, yo opino, si van subiendo los precios, pero no suben los sueldos... Sí. De hecho, va a interrogarme. Pues nos ha quedado pillado. Interesante lección, Irene. Nos va a pasar lo que nos pasa a la gente. Nos ha quedado todos procen. Nos ha quedado todos procen. Libertad, ¿qué querías decir tú antes, cariño? Que te he cortado yo. No, yo iba a comentar que además el derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales. Lo es, lo es. Está ahí para hacer el bulto, parece. Bueno, con muchos otros, pero en particular... Es como exagerado. Bárbara, ¿cómo ves el futuro en este sentido? Pues yo lo veo un poco todo negro, porque más que nada, yo, por ejemplo, estaba mirando para irme a estudiar el año que viene a Irlanda y los precios de alquiler allí son todavía mucho más locos que los de España. Y, bueno, la cuestión es que me quise informar un poco porque a lo mejor los alquileres ahí van por semanalmente, no mensualmente. Y a lo mejor cada semana tenías que pagar 300 euros de alquiler. Entonces, eso a final de mes es mucho más caro que lo que podemos llegar a aquí en España. Tres por cuatro mil doscientos, concretamente. Exacto. Eso, una habitación, no un piso. Sí, sí, sí. Una habitación en un piso compartido. Entonces, yo me quise informar y quise preguntar que por qué pasaba eso. Y me dijeron que es verdad que ahí los alquileres son mucho más altos que a lo mejor lo que tenemos aquí en España, pero el sueldo suyo también es mucho más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que los estudiantes internacionales realmente el irse a vivir a un país como es Irlanda lo tienen muy difícil porque los precios son muy altos en comparación a los suelos del país de origen al que van, o sea, del que vienen. Entonces, ahí un joven lo tiene fácil, por así decirlo, emanciparlo, porque si está trabajando un par de años, pues ya tiene el dinero fácil para poder conseguir un piso, pero nosotros no. Oye, y yo le iba a preguntar precisamente un poco como lo que estabas diciendo y que también recogía con lo que había dicho John del tema de sus padres, a lo mejor tus padres renunciaron a hacer algo que querían por coger un trabajo el primero que fuese para poderse pirar. Irene, ¿has vuelto de tu Inalvis, cariño? Sí, ahí estás. Vale. Pues no, yo te quería preguntar, por ejemplo, eso. O sea, ¿crees que al final también tiene que ver un poco con que nosotros estemos intentando encontrar el trabajo ideal y que tengamos unas expectativas, por así decir, profesionales altas, acorde a lo que hemos estudiado, lo que sea, versus coger algo de trabajo para ponernos a currar y al final poder hacer vida independiente? Sí, sí, justamente. O sea, yo creo que además es que nos han metido mucho en la cabeza todo el tema este de... de si estudias, vas a conseguir el trabajo que quieres. Entonces, y nada, nos hemos pasado toda la vida, toda la vida estudiando para conseguir, pues eso, el trabajo de nuestros sueños. Y entonces no aspiras a menos, tú quieres eso, porque es que te has dejado toda la vida para llegar a eso. Y entonces, pues claro, ahora dile a una persona que tiene toda su la ESO, el bachillerato, el ciclo, carrera universitaria, máster, lo que sea, que bueno, que se vaya a trabajar a lo primero que le salga y si lo primero que le sale es pues en una fábrica o algo que no tiene nada que ver con lo que ha estudiado, pues ya está, pues te conformas, porque si no, no te vas a ir. Y eso también creo que es injusto, porque pues si lo llego a saber, no me paso toda la vida estudiando, ¿sabes? ¿Tú qué piensas, Anson? ¿Tú querrías renunciar a tu movida de politólogo o no? Pues ojalá que no, pero veremos a ver, es que las expectativas tampoco son tan buenas, o sea, el otro día en un programa creo que dijisteis que de politólogo solo he trabajado como el 50%. Sí, y menos incluso yo creo. Claro, claro, entonces claro, te lo piensas mucho. Yo creo que hay que mirarlo desde una perspectiva como de, hay que llegar a un acuerdo intergeneracional, no es solo cosa de los jóvenes, es decir, si nuestros mayores quieren tener unas pensiones dignas y de calidad, nosotros tenemos que tener empleos dignos y de calidad, si no, esto explota todo, no se trata solo de que nosotros no vayamos a cobrar nada y vayamos tirando de, pues trabajo en el Burger King ahora, te paro en Callao siendo de Oxfam, lo que sea, y voy tirando un poquillo, ¿no? Me encanta este ejemplo que has puesto, perdona. Bueno, te lo he dicho porque he trabajado de esto y de lo que es. No puede ser más real, es que es súper real. Pero que al final es una cosa estructural, que o reformamos el mercado laboral en España para dar acceso a los jóvenes en lo que nos hemos formado para no tener que irnos fuera, o esto va a explotar, es que no queda otra. Estoy, perdón, no para interrumpir, soy un cuadro. ¿Qué dices, Carla? La que interrumpa aquí soy yo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, o sea, es que no puedo estar más de acuerdo. Considero que somos la generación más formada y somos la que peor está en todo. O sea, a mí no se me caen los anillos por meterme a cualquier curro. Yo trabajo de socorrista, trabajo de camarera, trabajo de todo. Y aún así, aún así, no se consigue una estabilidad. Entonces, nos han metido, como han dicho, en la cabeza, que si seguimos estudiando vamos a conseguir nuestro sueño del trabajo tal. Spoiler. Era una broma como la del ratoncito Pérez. Vamos, totalmente. A no ser que sea en Alemania, en Suecia, en otros países que no es España. Y si, como bien ha dicho Anchón, si queremos pagar las pensiones, o sea, si quieren que paguemos sus pensiones, si quieren que este país crezca, se potencie económicamente, invirtamos en la gente joven, invirtamos en ciencia, invirtamos en energías verdes y para adelante, como dice la niña de Eurovisión. Ya, 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 total. Víctor, ¿y tú qué piensas? ¿Tú has tenido que renunciar a cosas por vivir de forma independiente? Eso iba a decir que, o sea, estábamos hablando antes del salario mínimo. ¿Cómo te vas a decir eso? No, es que lo has dicho antes, lo has mencionado lo de renunciar y estaba pensando, estábamos hablando del salario mínimo interprofesional, ¿no? ¿De cuánto cuesta un piso? Pues es que un piso no es la única cosa que tú tienes para la vida, para vivir, ¿no? Quiere decirte, pues no sé, si te quieres comprar un móvil para comunicarte con tus amigos, si quieres comer, si quieres, no sé, es como 80 cosas y yo, por ejemplo, llegué a la conclusión de, mira, tengo a mi abuela, me quiero independizar, pero mira, pues igual me cunde irme a casa de mi abuela, dejar el... El Spanish Dream. Sí, dejar el Spanish Dream total. Malasañero. Sí, y ya lo haré pues cuando tenga dinero y entonces, pues vivir la época universitaria, pues menos universitaria que en High School Musical, pero, bueno, no sé, teniendo un poco más de, pues mira, me puedo ir a tomar una Coca-Cola, ¿no? Los al 100 montadillitos los miércoles, pero bueno, la Coca-Cola me la puedo tomar, ¿no? Oye, ¿y algunos os imagináis siendo madre o padre con este percal? Ay, 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 por favor. Yo... Dale, dale, libertad, y esa nada. Cuando hablas, que yo sí, o sea, yo además quiero ser madre, tengo muchísimo distinto maternal y tengo muchas ganas y tengo ya, o sea, tengo 23 años, todavía no he acabado la carrera y yo encuentro curro así... Hay una inestabilidad un poquito fuerte, todavía, y eso, me independienté, pero no funcionó y entonces, pues el caso es que me queda un poco y yo me veo que voy a estar con un hijo que va a tener 18 años y yo voy a tener 80. Ya, 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 ya. Pero se atasca un poco, bueno, porque hay algo interesante aquí de todo esto y es que al menos tenéis la reflexión, o sea, no os apetece tener, o sea, organizar los planes si ni siquiera los tenéis para vosotros, que antes la gente a lo mejor se ponía a hacer una producción de natalidad extrema. Entonces... Bueno, estás hablando de eso, de que ha sido como un detalle burocrático, pero y las movidas que te piden de... Claro, es que no solo la burocracia, es como conseguir las siete bolas de dragón, tienes que poner la fianza, tienes que poner un contrato de no sé cuántos años. Un aval, un no sé qué, un contrato de... No estamos hablando de 900 euros, solo para entrar al piso tienes que hacer un desembolso donde podrías comprar un coche, ¿sabes? Es que es una barbaridad. Sí, sí. Olvídate del coche, o sea, o viviendo el coche. O sea, espero que estéis contentos con vuestro bonotransporte de Madrid. Es que ese desembolso que nos... Que se acaban los 26. Que se acaban los 26, es que ese desembolso que nos piden, esa garantía de nómina, ¿cómo la vas a tener con un curro de tres meses? O sea, de verdad, ¿en qué momento, aunque cobres 5.000 pavos, si son tres meses, ¿cómo vas a decir al propietario de la vivienda toma, majo, esto es lo que tengo por ahora? A lo mejor... Ya. Mañana no. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Es que es una movida. Xavi, ¿tú qué? Con lo de... ¿Has renunciado a cosas por pagar el alquiler? Eh... Renunciar a cosas como tal, no. Pero el año pasado, en mi caso, bueno, este año, en mi caso, tuvimos que dejar el piso en mayo porque la verdad es que el casero, pues, no comprendía la situación porque el año pasado vivía con dos compañeras que eran mallorquinas, las dos estaban currando y una de ellas también estudiando, o sea, increíble. Y a raíz de la pandemia se quedaron sin trabajo, las metieron en el ERTE y nunca llegaron a cobrar el ERTE y nada. Y le explicamos la situación a nuestro casero, no quiso entender la situación ni poner de su parte y al final tuvimos que dejar el piso y volver cada uno para su casa y a Mallorca. Lol. Sí, la verdad es que todo es esperanza cuando hablamos de España, ¿verdad? Parece la canción de Diego Torres. Yo quería preguntar, Bárbara, que llevas mucho tiempo callada, mi santa, ¿qué es lo que más valoras de tu vida independiente? ¿Qué pregunta más difícil? Pues la verdad es que, no sé, imagino que el poder hacer de las cosas sin que nadie esté pendiente. Yo, por ejemplo, es que mi madre, cuando yo estoy, bueno, cuando vuelvo a Mallorca, mi madre siempre es como, ¿dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Y a qué hora vas a venir? ¿Y a qué hora vas a volver? Y es una cosa que a mí me da mucha rabia, de tener que dar explicaciones, no me gusta y ella lo sabe, pero es mi madre y al fin y al cabo es normal que quiera saber qué voy a hacer y qué voy a dejar de hacer. Entonces, yo creo que cuando estoy aquí realmente lo que más me gusta es eso y además también que me, creo que me, a ver, yo ahora mismo no estoy trabajando, ¿vale? Yo trabajo los meses que puedo, cuando me sale trabajo yo lo cojo, estoy buscando sí, pero ahora mismo no trabajo. ¿Qué pasa? Que yo el año pasado, este verano, trabajé de julio hasta septiembre de camarera en Menorca, fuera de casa, entonces también el haber trabajado me ha dado bastante, como un chute de autoestima, por así decirlo, de decir, Jolines, pues mira, he sido un poco autosuficiente en este sentido, es decir, con mi trabajo me he estado pagando los primeros meses de alquiler, he estado viviendo yo, tal cual, ¿sabes? Y la verdad es que eso también ayuda mucho. Que te ha reportado mucho el poder lo tal. Bueno, chicos, no os lo vais a creer, pero ha pasado ya una puta hora aquí de rajata, ¿a que sí? Es que nos gusta aquí el rajar a ti, a mi Víctor, que somos unas marichonas, lo he hecho tú y yo, que yo que sé. Oye, quiero que me hagáis un recap, unas observaciones, unas conclusiones y unas alusiones o lo que os sintáis como mensaje para la gente que se quiera independizar, los que ya lo estéis, como mensaje de pues busca alternativas o un llamamiento si alguien nos escucha que yo siempre toco madera, yo creo que no, porque a estas horas pues ya tienen, ya están, ¿sabes a cómo me refiero? Se han quitado el sonotone los que nos tienen que oír, pero bueno, algún llamamiento. Yo ojalá, viesen que somos el futuro del país y que intenten ponernos las cosas un poco más fáciles de lo que nos las están poniendo si quieren que pues seamos personas independientes, que seamos personas que tengamos un futuro, que forjemos el futuro de España, ¿no? Y todo este rollo. Pues que nos, no sé. Algo más de que nos tengamos que pagar los dos mil euros que cuesta la carrera, ¿no? Te quiere decirte. Exacto. O cualquier estudio. O sea, yo creo que, me gustaría dar un mensaje de solución, de positivismo y tal. Pero no pude, cargas. Sí, sí, en verdad, en verdad, sí, si quieren tener algo de empatía o algo de una mirada a largo plazo y no una mirada tan corta, estaría bien pensar que ya que va a venir una inyección económica desde Europa, invirtámosla bien. Dejemos de construir por los loles, a ver si se me entiende la metáfora. Bueno, se me entiende, ¿no? Bueno, Habla del hospital Zendaya, que me encanta decirlo. Puede ser. Ya la de euforia. Pues puede ser, por ahí van los tiros. Dejemos de construir por los loles y centrémonos en invertir en crecimiento personal para la juventud, en ciencia, como he dicho ya, que me repito más que el ajo, energías verdes para poder incluso expropiar, o sea, expropiar, no, exportar, exportar, ay, 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 expropiamos el todo, joder. Energía verde. Pues eso, considero que si invirtimos, joder, invirtiésemos más en todo esto, creceríamos como país y dejaríamos de... O sea, que dejen de hacer el bobo. Vaya. Por ejemplo. Dejen de hacer el bobo. Irene. Espérate, ahora vas tu libertad. Perdón. Qué graciosa. No, no, si quiere, yo le dejo. Libertad guiando al pueblo de De la Croix, un cuadro precioso que está en el Louvre, que me flipa. Venga, libertad, pues habla tú, Chocho, que es que ahí te me has venido arriba como yo que sé. Nada, que es una sociedad y parece que se olvida mucho y también se está hablando mucho en estos tiempos de pandemia de cómo necesitamos la solidaridad dentro, entre nosotros, pero también de parte de las figuras que tiene el poder y cómo no solo fijarse en los jóvenes, sino, como bien han dicho, que los mayores cobren unas pensiones dignas y que al final todo contribuya a que el país mejore y no basarse en ese sistema liberal en el que se basan algunos partidos que no quiero nombrar y hacer obras sin sentido. Sois todos unos rojillos, ¿eh? Entonces, pues eso, que la solidaridad no seas entre las propias personas, que también es importante, que es un valor así cristiano, pero que se ve poco, pero que sea con los propios políticos y las propias, el propio poder. Las propias instituciones. Las instituciones, exactamente. Irene. Que tienen ese poder y ese dinero. Irene, mira, a ver, we are the world, we are the children. Esto según se va pasando la ronda, habéis visto que se va complicando porque claro, ya se empiezan a decir todas las cosas. Ahora todo el mundo ha dicho las cosas buenas y ahora qué no. No, yo creo que, que bueno, lo más importante sería que nos tuviesen más en cuenta que al final es eso, que al final somos el futuro. Entonces nos tienen que cuidar porque si no, pues el futuro de este país está condenado. Que nos tienen que tener en cuenta para mejores trabajos, para mejores sueldos y que tienen que tener en cuenta que tenemos que empezar nuestro proyecto personal ya, que no podemos estar esperando porque ellos se van a jubilar dentro de poco y nosotros aún no tendremos estabilidad económica, no estaremos cotizando como es debido en la seguridad social. O sea, bueno, va a ser todo un show y nada, es eso, que nos tengan más en cuenta que somos el futuro. Si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo? Yo lo tengo más que decir. Exacto, nunca mejor dicho. Bárbara. Vale, yo para terminar quiero, supongo que todos lo habéis visto, el tuit este que se hizo viral hace poco que es de un chico donde enseña el título universitario y pone Mercadona. y es una carta de rechazo del McDonald's trabajando. Entonces, yo lo que pienso es que las empresas y los empresarios tienen que empezar a confiar más en nosotros que porque nos piden una experiencia que es imposible que tengamos porque si terminamos la carrera con 22 años y ya estamos empezando a pedir trabajo, obviamente no vamos a tener experiencia. Por lo tanto, creo que deberían empezar a confiar en los jóvenes, en nosotros que salimos muy formados y en caso de no salir formados creo que tenemos la capacidad de ir adquiriendo muy bien conocimientos entonces básicamente eso. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Xavi. A mí me gustaría no caer en la trampa temporal de somos el futuro. O sea, yo creo que es muy importante dejar de pensar que no somos el futuro, que somos el presente y que el futuro se construye en base al presente. O sea, que más que nunca hoy tenemos que ser reivindicativos, tenemos que ser combativos y tenemos que luchar por lo que nos pertenece, por nuestros derechos, nuestras dignidades y pues todo lo que nos pertenece, digamos, por el mero hecho de existir o de vivir en un estado de bienestar como es España. Entonces, yo creo que tenemos que ser ambiciosos pero siempre desde la cooperación, nunca desde la competencia. Nunca desde la incorporación y como dice tu cartel de fondo, Parental Advisory Explicit Contents, desde luego. Hanson, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo lo primero de todo agradeceros la invitación porque creo que es muy importante que en la radio televisión pública, en la de todos, se pueda hablar de estas cosas y sin un pelito, que no habéis dejado ni uno, que un día me van a echar. No se puede hablar directamente. Y lo segundo, más allá de utilizar los fondos europeos para transformar nuestro modelo productivo hacia uno de más valor añadido, que traiga mejores sueldos y más dignidad a nuestras vidas, por lo menos tres cosas. Una, que el ingreso mínimo vital pueda pedirse desde los 18 años, que ahora es a partir de los 23. La regulación del alquiler en todas las zonas del país, no solo en las tensionadas, y políticas activas de empleo para jóvenes, que es que hacen mucha falta, que es que no... Polítólogo, polítólogo. No, no, polítólogo no. Polítólogo y que se está preparando el TFG si no lo ha terminado ya. No sé sobre eso, pero... O sea, que se lo ha dicho uno, dos y tres. O sea, se estaba haciendo él su esquema que yo estaba diciendo sus muertos. Muy bien, muy bien hablado. Oye, avisa a todos que flipas. ¿Y yo qué digo ahora? Oye, yo te voy a decir una cosa. Lo primero que vamos a decir es un saludo a Amay... Un saludo también, ¿no? No sé. Pero Inés, es un padre que te quiere. A Maita. ¿Qué os queremos mucho? Piedad. Piedad y Yosu. Piedad y Yosu, que les queremos mucho desde aquí, que tenemos aquí al niño, que le estamos cuidando muy bien en los madriles, hombre. Que solamente... Sinvergüenza, solo hay una y soy yo. John, cierra esto. Yo comparto lo que ha dicho mi compañero Anchon. Y simplemente por romper una lanza a favor de esta gente que está organizándonos la vida. Yo creo que sí hay formas en las que nos están empezando a ayudar, como por ejemplo el plan Emancipa que nosotros tenemos en Navarra. Pero claro, es al nivel de Navarra, esa es la puñeta. Pero yo creo que ahora en los presupuestos yo creo que algo sí que van a inyectar a la juventud. Por decir algo diferente a lo que se ha dicho aquí, pero es que en realidad estoy de acuerdo a todo lo que se ha dicho aquí. Sí, no hay disertación. Entonces, simplemente eso. Y además, si vais a compartir piso, por favor, sed buenos compañeros de piso, entenderos, comunicaros. Si vamos a compartir piso, por lo menos vamos a entendernos entre nosotros. No me dejes ahí los restos de tomates y toda la juventud. Exacto. Ni los cazocillos en el suelo. Bueno, pues oye, yo desde aquí os tengo que decir una cosa. Muchas gracias, lo primero, por haber participado todos y por haber estado aquí esta tarde. Me ha hecho muchísima ilusión. Habláis todos con mucho criterio y con mucha... No sé, muy bien. Tenéis una retórica espléndida y os auguro el mejor de los futuros a todos, sea de forma independiente, dependiente o de sus muertos. Eso es lo único que yo tengo que decir. Yo creo que sí se puede. ¡Darnos curro, joder! Eso. ¡Darnos curro, España! Venga. Bueno, a mí gracias por haberme lo dado ya, tengo que decir, pero para los que podáis, apostad por ellos. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí, chicos. ¡Hala! Venga, ¿qué queréis? Un aplauso así de fondo. ¡Olé! Es la juventud sin futuro. No se va a acabar este hashtag nunca. Yo lo sé. El hashtag de juventud. ¡Suscríbete al canal!